Música Mi obra de arte se llama Maderón, que está hecho con todo de madera. Me gustó hacer, nunca he visto en la Bienal un taller de los mini escultores y cuando lo vi yo tenía pensado hacer a este, que se llama Maderón. Yo lo voy a exponer y si me dejan mi mamá y mi papá, lo voy a llevar a mi escuela para que vean mi escultura. Música